¿Perece pensar? Yo digo, ¿pensar que yo estaba ahí atrás una hora antes? ¡Eh, corrí! Nosotros acá, como te mostraba recién, hace aproximadamente 25 años que estamos. Todos vivíamos acá, tanto mi nena, mi mujer y yo personalmente en el quinto A del edificio de Valtura de Mitre, 1, 2, 3, 2. Y mi relación directa con el derrumbe, además de estar acá en el momento y en las oficinas, es que filmé el derrumbe. Ahí quedó toda nuestra parte laboral, esencialmente. La persona que estaba manejando la excavadora da, yo le digo, manotazo con la palita muy fuerte, a tal punto que se escuchó un estruendo muy grande, automáticamente esa persona que estaba manejando la excavadora sale corriendo y se escapa. Así en cuestión de segundos. Y se va. Queda la grieta y cuando queda la grieta, ahí se llama, según los vecinos, a defensa civil. Esto sucedió tipo, una de mediodía, dos de mediodía. Yo recién me entero de que yo estaba por derrumbar cinco minutos antes, te repito, de que se caiga, de que lo filme. Imaginate que teníamos dos cuartos llenos de papeles, con sus respectivos escritorios y demás. Lo que ocurre es que vos cada día te vas dando cuenta de qué cosas perdiste. La fiscalía me tiene que autorizar, porque lo he visto personalmente como está el departamento, a sacar prácticamente la totalidad de la parte mobiliaria. Nos están haciendo pasear por miles de lados y te tienen, vas a la comisaría, hay un subinspector de legales a cargo que te hace esperar 40 minutos para decirte que hoy no te puede atender. Vas otra vez, no, porque estamos haciendo un inventario. Y así te tienen constantemente. Creo que no sé si el 21 de diciembre, el fin de diciembre, el pedido a la gente del gobierno de la ciudad para que organice nuestro próximo ingreso. Y eso no tuvo respuesta. La computadora, evidentemente, no la vamos a recuperar, pero por lo menos el disco rígido para poder seguir trabajando. Más documentación muy importante que tenemos que rehacer, de título. La tercera ventana para abajo. Si vos lo ves, el edificio está de la derecha. La blanca es la vea, y la marrón es la de Casanova. Estuvimos 15 días sin poder entrar, sin que nadie nos dé respuesta. Adicionalmente ya van a pasar casi tres meses de esto, y no vino nadie todavía al gobierno a ver ni siquiera cómo están los departamentos por dentro. Esto fue absolutamente ilegal. Lo que ha hecho el gobierno de la ciudad es no permitir ingresar. Entonces, cada día que pasa, vas cayendo en un pozo más profundo de lo que es esto. El único que hasta ahora pudo retirar sus partenencias, entre otras cosas en la excavadora, es el arquitecto que generó todo este problema. El gobierno de Libertad 70 tiene el edificio cerrado, también de una manera absolutamente despótica, sin orden escrita, sin nada, por una rotura que tiene el edificio, que lo coloca en situación de inseguridad. Pero ni el gobierno de la ciudad encara las obras necesarias para atabicar ese edificio, y tampoco le permite a sus propietarios arreglarlo. Acá hubo denuncias. La primera la hizo mi señora, porque no era por ruidos molestos, porque dicen que lo único que las denuncias son ruidos molestos. No, se movía todo el edificio. En el sábado de la tarde estaba en Facebook, y en eso me entero por una persona en común, de que había una persona desaparecida acá en los escombros. 8 menos 20 nos sacan, 8 menos cuarto, 5 minutos después se derrumba, ¿qué me garantiza a mí que hayan sacado a todas las personas? Realmente, digamos, algunos dicen que es una improvisación del gobierno. También por televisión veo que está la bendita garrafa y empiezan a tirar. O sea, está comprobado, esto es lo que quería decir a partir de acá en adelante, es una opinión personal, está comprobado que en un montón de derrumbes pueden pasar en menos de 48 horas a personas que han sobrevivido. Un poco me aterra pensar que esta gente aspira a gobernar el país, ¿no? Con mucha liviandad, hablan de un solo muerto, gracias a Dios. Entonces, si vos tenés el mínimo indicio de que puede haber una persona, luego venís con una garrafa y empezás a tirar lo que queda de la edificio. O sea, evidentemente no era familiar y de los funcionarios que dicen eso, pero no es uno solo. ¿Cuántos fueron en Beara? Dos. En Villa Urquiza. Tres. Y seguimos, y seguimos. Como suele ocurrir, digamos, trataron de encubrir su propio error con más errores. ¿Cuántos obreros de la construcción han muerto? Y sí, pero es uno solo, al otro día lo tapamos. O sea, ¿cómo se tapó esto? Durante este periodo de gobierno del ingenio Macri, estamos cumpliendo un lamentable récord de 20 derrumbes, donde ya hay nueve personas fallecidas, muchos heridos y muchos damnificados. Nosotros hemos hablado con gente intermedia. O sea, porque acá estuvo el ingeniero Macri, que dijeron que a lo mejor hablaba con nosotros, no habló. Preguntamos por el ministro Rodríguez Larreta, dice, sí, está por acá, pero lo escondían. Yo creo que por la filosofía del gobierno de la ciudad van a armar un negociado. A este gobierno, al ingeniero Macri, le preocupa la construcción de viviendas. Lo que le preocupa es el mercado de la construcción de viviendas. Y nosotros no queremos una construcción más que signifique riesgo de la vida de quienes trabajan o ahora riesgo para quienes habitan los edificios linderos. Lo que estamos pidiendo es eso, es que el ingeniero Macri se haga cargo de esa responsabilidad, hacia atrás y hacia adelante. Nada más. Muchas gracias. Dios quiera que me equivoque, ¿no? Pero sospecho que hay un negociado y que, digamos, hay manos privadas ahí que quieren hacerse de estos dos lotes a un precio muy bajo, que después vamos a terminar pagando los vecinos, ¿no? Es decir, los vecinos vamos a terminar pagando la diferencia entre lo que pagó el gobierno de la ciudad para expropiar y lo que se vende, lo que se compró. En principio yo quiero saber si a mi viejo lo busco, debajo de los escombros o por la calle. Entonces, lo interesante de todo esto es saber si se están utilizando todos los recursos necesarios para saber cuánta gente salió del edificio y quiénes salieron. Porque acá el asunto es que el que no es reclamado, entonces no existe. Gracias. 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 Gracias.